Bien, un poquito con gana, ansioso. Se viene hace semanas hablando de este Clásico y bueno, espero que salga lindo el partido y sea lo mejor para nosotros. Más allá de que es el Clásico, ya corre por otro lado. No hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo porque eso creo que es lo que nos ha dado el triunfo. Y bueno, obviamente ya hacer lo que venimos haciendo y después ya corre, como se dice, por el corazón, por ser el Clásico. Bien, bien, yo creo que a lo primero ha costado un poquito, pero bueno, a medida que fueron pasando los partidos fui sintiéndome más cómodo, con más confianza, tanto en lo personal, con todo el grupo. Y eso yo creo que se hace sentir dentro de la cancha, en el entrenamiento y eso te da seguridad, confianza para lo que ven. Sí, sí, sí. Yo creo, como te digo, hace semanas que se viene hablando de este Clásico, se va sintiendo de otra manera ya esa energía, esas ganas de querer estar ahí. Y bueno, ojalá que mañana, como te digo, sea un partido hermoso, que seguramente lo va a ser, pero obviamente sea para nosotros, que toda la afición y todos los jugadores queremos. Y como te digo, no dejar de hacer lo que venimos haciendo, que eso es lo que nos está dando frutos y obviamente después ya entregarse, ya no es al 100, sino al 110, de dar el máximo. Y obviamente tratar de agarrar confianza una vez que podamos agarrar una contra linda y obviamente esperemos dar el golpe primero. Sí, tal cual, como te digo, el clima en el grupo está hermoso, está lindo, hay mucha confianza, estamos con muchas ganas, obviamente, de jugar este Clásico. Al que le toque jugar y a los que estarán en la banca, si le toque entrar, van a dar el 100% seguramente y obviamente eso se nota de la competición sana que tenemos en el entrenamiento. Porque yo creo que ha pasado en el último partido que ha hecho muchos cambios y la verdad que reaccionaron muy bien y eso se nota la competencia sana que hay dentro del grupo. Y obviamente que sigan apoyando, seguramente ya no hay más que decir que seguramente lo van a hacer más en este Clásico y bueno, esperemos darle un hermoso espectáculo. Obviamente, eso seguramente, así que vamos a darle siempre, no es el 100 como dije, sino el 110.